Se escucha un canto Las garzas madrugadoras de que en un manto viviese de un bello multicolor Las garzas madrugadoras de que en un manto viviese de un bello multicolor En sus ojos lleve llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo En sus ojos lleve llano que son verdes como el mar cuando ya está amaneciendo En su boca hay la alegría de las flores, de las aves, de la música y el viento Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo galopa linda llanera Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo galopa linda llanera La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera